Vamos a hablar con Pablo Navarro, que es de la Universidad de Morón. Es el secretario general, precisamente, y profesor de la Universidad de Morón. Navarro, buen día, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Bien. Y buen trabajo en principio. Muchas gracias. Bueno, ¿hay ciclo lectivo en la universidad también? A ver, la educación superior, en principio, sin grandes novedades, creemos que vamos a comenzar el ciclo transitando lo igual que lo hicimos el año pasado. Esto significa la modalidad virtual, únicamente se han autorizado en algunas jurisdicciones algunas prácticas de laboratorio que son esenciales para que los chicos puedan recibirse, que no pueden ser reemplazadas por ninguna herramienta digital. Y la verdad es que el año anterior, el año 2020, realmente ha sido un buen año para la educación superior, al menos en nuestro balance como Universidad de Morón, como una universidad de gestión privada, donde hemos puesto toda la tecnología a disposición de los procesos pedagógicos. Y realmente, Marcelo, creemos que este año 2021 va a ser mejor que el 2020 en términos del servicio educativo que vamos a prestar, porque de a poco también fuimos transformándonos. Esto es una realidad que vivimos todas las universidades, en principio sabiendo que este año iba a ser un año donde íbamos a tener novedades, con la vacuna, con el regreso a las aulas. Y como decías vos bien hace un rato, ¿cómo nos estamos preparando? Nosotros nos estamos preparando también, acompañados por la tecnología. La universidad está ensayando el regreso a través de un blend, a través de hacer convivir la tecnología, las plataformas virtuales. O sea, las dos modalidades, o complementarlas. Exactamente, te lo explico rápidamente. La universidad hace años que viene invirtiendo en tecnología, hace años que viene trabajando con una plataforma de enseñanza, acompañando las clases presenciales. Recordemos que la mayoría de las universidades de la Argentina son universidades clásicas, de clases presenciales como Fortaleza. Esto nos llevó a transformarnos de la noche a la mañana, pero también a hacer un aprendizaje en el 2020 que nos deja durante este año un gran desafío. Esto, ¿esto qué significa? Complementar pantallas inteligentes, donde el mismo docente puede dictar su clase, tener un grupo de alumnos dentro del aula, y un grupo de alumnos interactuando de la misma manera, en el mismo momento, a través de la plataforma. O viceversa, docentes que no puedan, por una cuestión de salud, que no puedan estar frente al aula presencial, poder este mismo docente dictar su clase desde su casa, y a través de estas pantallas poder online estar dictando esta clase al grupo, que por distanciamiento y protocolo se permita tener dentro de un aula, y otro grupo de alumnos en su casa, y ambos grupos de alumnos poder interactuar con ese docente. Realmente la tecnología, cuando decimos llegó para quedarse, entendemos nosotros que es una gran oportunidad, Marcelo, para discutir en la educación argentina y en la educación superior, sobre todo donde los actores son adultos, donde no tenemos quizá algunas cuestiones muy específicas, como en los demás niveles, poder discutir un salto cualitativo para la educación argentina superior, yo creo que es una gran oportunidad para... O sea, no asustarse por la tecnología, que digamos, si no, aprovecharla al máximo. Todo lo contrario, Marcelo, te resumo esto como para terminar, si te parece, nosotros transitamos una nueva modalidad, que es la presencialidad mediada por plataformas. Acá no hablamos ni distancia, ni lo clásico de la presencialidad. Decimos, tomamos lo mejor de ambas modalidades, que son las modalidades, de alguna manera, que están impuestas por la ley, lo que decimos es, empecemos a discutir en la educación superior argentina una tercera modalidad, que es tomar lo mejor de las dos modalidades. De la presencialidad, respetar el día y horario de la clase con su docente, con su asignatura en su carrera. Y de la distancia, tomar lo mejor que estas plataformas de enseñanza, no cualquier cosa, plataformas de enseñanza, ponen a disposición del proceso enseñanza-aprendizaje, actividades, contenidos, posibilidades de estar vinculado, este concepto de disponibilidad. Pablo, no, buen día, Daniel Moyo te saluda. Ah, Daniel, perdón. No, no, por favor. Ahora, depende también de la carrera, ¿no? Digo esto para que quede claro, ¿no? Porque hay carreras que, de repente, en su momento, lo hablábamos con Trota, el Ministro de Educación, y está con el propio Presidente de la República, donde, por ejemplo, arquitectura necesita de una práctica presencial o la propia medicina, no sé si esta carrera se da en Morón, pero hablando a nivel general, depende también del tipo de carrera que uno está estudiando, ¿no? Te lo resumo, Daniel. Mira, tenemos, por supuesto, prácticas esenciales y que no son reemplazadas por... Ahí está, ese es el nombre. ...por ejemplo, los internos rotativos de los chicos de medicina para recibirse. Hoy estamos en plenos pedidos de autorización a las distintas autoridades sanitarias en relación de la vuelta de nuestros alumnos a los hospitales, como también la posibilidad del ingreso a la universidad para hacer prácticas esenciales de laboratorio. Por eso arranqué diciendo, digo, algunas actividades que tienen que ver con estas prácticas esenciales, sí necesitamos la presencialidad, como vos bien decías, muy bien, las prácticas profesionales, todo aquello que es irreemplazable, por supuesto, la tecnología nos acompañó y mucho, ¿eh? Más allá de esto, digo, hemos podido hoy, tenemos recursos, la universidad hoy cuenta con laboratorios virtuales, está poniendo en marcha a partir del primero de marzo el primer centro de simulación médica que esto va a permitir en un gran porcentaje esas prácticas que se hacían en los hospitales, en las clínicas privadas de nuestros alumnos, poder resolverlo con muñecos, con, digamos, hoy la tecnología se ha puesto a disposición y digo esto para terminar. Creo que todos durante el año 2020, más allá de que hemos hecho una inversión enorme en infraestructura, en un montón de cuestiones, me parece que nos deja una capacidad instalada que no la podemos perder. Por eso digo, hoy creo que también tenemos que discutir en la agenda pública de la educación superior esta modalidad. Si la tecnología llegó para quedarse, espero que lo que no nos pase es que cuando volvamos a la presencialidad y ojalá se dé la cura, ojalá la vacuna nos permita volver a la normalidad anterior a la pandemia, no tengamos una gran amnesia y todo esto que hemos aprendido, que hemos invertido y que hemos avanzado en la educación, lo perdamos de un día para otro. Pablo Navarro, gracias. Por favor, Marcelo, Daniel, un gusto y buena mañana. Gracias.